la iglesia en su profunda perfección es femenina ya en el antiguo testamento la comunidad de israel es descrita ante dios como novia o esposa y lo mismo la iglesia en el nuevo testamento aparece como esposa en relación con cristo que llega a las bodas escatológicas entre el cordero y la mujer adornada para la fiesta esta feminidad de la iglesia abarca la totalidad interna de la iglesia mientras que los ministerios incluso apostólicos no son más que funciones dentro de ella para situar a maría en el plan de salvación que el señor nos ha revelado es necesario ver la continuidad entre el nuevo y el antiguo testamento toda la obra salvífica tiene a dios por autor aunque la ha realizado mediante algunos elegidos maría entra en esta nube de elegidos testigos del actuar de dios en ellos descubrimos el ser de dios a través de su actuar de este modo la vocación de algunas mujeres de la historia de la salvación nos ayuda a comprender la vocación de maría dentro del plan de salvación de dios las mujeres estériles que conciben un hijo por la fuerza de dios son signo del actuar gratuito de dios que es fiel a sus promesas de salvación la llamada de maría en la plenitud de los tiempos es una llamada singular enteramente gratuita de parte de dios y sin embargo no está disociada de la historia de la promesa y del actuar de dios en esa larga historia no se trata de aplicar a maría textos bíblicos por acomodación sino de ver a través de la actuación de dios en otras vocaciones cómo es el actuar de dios en su plan de salvación y que se realiza plenamente en maría madre del salvador san lucas mismo nos presenta la concepción de jesús en el seno de maría en continuidad y discontinuidad por su singularidad con el antiguo testamento al narrarnos el anuncio a maría en paralelismo con el anuncio de juan bautista en el seno de isabel vieja y estéril y al responder a maría con las mismas palabras dirigidas a sar al estéril al concebir a isaac porque nada es imposible para dios de este modo lucas pone la maternidad virginal de maría en correspondencia con las intervenciones de dios la virginidad de maría es un dato de fe proclamado por toda la tradición de la iglesia ya san ignacio de antioquía escribía a los cristianos de éfeso nuestro dios jesucristo fue llevado en el seno de maría según el designio divino porque ella provenía de la descendencia de david la virginidad de maría exalta en primer lugar la divinidad de cristo que no nace de la sangre ni del deseo de la carne o del deseo del hombre en los himnos marianos de las iglesias orientales se aplicarán a maría como expresión de su maternidad virginal diversos hechos milagrosos de la escritura como el de la zarza ardiente que arde y no se consume el vellón de gedeón sobre el que cae el rocío milagrosamente el bastón de harón que florece estos milagros revelan como el contacto con dios renueva y transfigura la creación superando las leyes naturales que rigen el mundo caído por el pecado estos hechos son signos de la renovación escatológica de toda la creación y al mismo tiempo son figuras del milagro de la virginidad inviolada de maría en el nacimiento del verbo divino encarnado en ella el vellón de lana de la historia de gedeón es uno de los símbolos más repetidos en la liturgia y piedad mariana gedeón dijo a dios si verdaderamente vas a salvar por mi mano a israel como has dicho yo voy a tender un vellón de lana sobre la era si al alba hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco sabré que tú salvarás a israel por mi mano como has prometido en el simbolismo mariano el vellón es visto como a imagen del seno de maría fecundado por el rocío de lo alto el espíritu tú sierva y madre mira la cristiandad de la angustia tú vara florida de arón aurora de la mañana que nace puerta de sequiel que jamás nadie abrió a través de la cual pasaba la gloria del rey una zarza que arde y no deja ninguna quemadura verde e intacta en todo su esplendor preservada de todo ardor era esa la sierva la toda pura la virgen inmaculada tú eres semejante al vellón de gedeón bañado por dios con su celeste rocío y y y